Bienvenido de nuevo. Este es el tutorial para subir imágenes como portadas dentro de tu curso virtual en la plataforma de la Facultad de Humanidades. Para iniciar este proceso debes tener listas las imágenes o descargadas las imágenes que desees utilizar como portadas de tu curso. Una vez tengas listas las imágenes podemos iniciar con el proceso. Lo primero que debemos hacer es acceder a nuestra cuenta o acceder a tu cuenta dentro de la plataforma. Para esto debes ingresar tu nombre de usuario o tu correo electrónico seguido de tu contraseña. Haz clic en acceder y cuando estés dentro de tu cuenta localiza el curso en donde deseas agregar las portadas. Notarás que el curso está en blanco. Estos botones representan los módulos o los bloques de aprendizaje y esta es la forma en que el estudiante puede ver el curso. Para agregar las portadas entonces debemos habilitar la edición de este curso. Para esto dirígete a la tuerca del lado derecho en la flecha gris haciendo clic sobre esta y nuevamente sobre la segunda opción activar edición. Notarás que la forma en la que visualizamos el curso cambia. La sección de arriba del cuadro anaranjado corresponde a la sección de bienvenida o a la bienvenida del curso y estas que están debajo del cuadro anaranjado corresponden a los módulos o a los bloques de aprendizaje que vimos inicialmente como botón 1, 2 y 3. Para agregar más bloques de aprendizaje o módulos puedes utilizar el signo más en la parte de abajo. También puedes utilizar el signo menos para disminuir el número de secciones dentro de tu curso. Ahora agreguemos la primera portada o la portada general. Para esto nos situamos en la parte de bienvenida en donde dice editar en la flecha gris haciendo clic y nuevamente haciendo clic en editar sección. En esta parte puedes cambiar el nombre de la sección. Normalmente aparece como general. Haciendo clic en personalizar puedes agregar bienvenida o incluso el nombre del curso. En el cuadro debajo debes dirigirte al símbolo de insertar o editar una imagen. Esto desplegará un cuadro. Aquí debes hacer clic en buscar o cargar una imagen que a su vez abrirá un cuadro más. Asegúrate que la pestaña subir archivo esté seleccionada y dirígete a donde está el botón seleccionar un archivo. Al hacer clic sobre este te pedirá que busques adentro de tu computadora donde tienes la imagen que utilizarás. En mi caso yo tengo mi imagen en escritorio, curso prueba, portadas y es esta imagen de acá. La selecciono y hago clic en abrir. Tú puedes seleccionar una imagen que hayas hecho o que hayas descargado previamente. Con las imágenes que descargues debes tener mucho cuidado que el autor dé permiso para que se pueda distribuir este tipo de contenido. Para esto es recomendable que utilices recursos educativos abiertos o que no requieran atribución. Ahora, si el autor permite que se distribuya la imagen, debes también asegurarte qué tipo de licencia tiene para que la puedas colocar en esta parte de abajo. Acá puedes colocar el nombre del autor. En este caso el nombre del autor. Yo no soy la autora. Coloco el nombre del autor y además en esta parte también coloco el nombre de la imagen que yo quiero que aparezca. Una vez tengo toda esta información ingresada, puedo hacer clic en subir este archivo. Esto me llevará al cuadro inicial que tenía. En este cuadro debo agregar entonces la descripción de la imagen. Esta parte es muy importante debido a que si tenemos estudiantes que tengan capacidades diferentes o tengan alguna incapacidad visual, nosotros podemos agregar una descripción aquí y el narrador le podrá indicar o describir al estudiante qué es lo que está apareciendo dentro de la plataforma. Nos dirigimos cuando hayamos ingresado la descripción a la pestaña de apariencia y en alineación seleccionamos medio. Cuando hayamos seleccionado esto hacemos clic en el botón de abajo insertar. Ahora en esta parte podemos además de la imagen agregar una descripción o podemos agregar también algún mensaje que queramos colocar para los estudiantes. Cuando hayamos hecho esto podemos hacer clic en guardar cámaras y ya tenemos la portada principal o la portada de bienvenida para nuestro curso, así como el mensaje que queramos colocar en la parte de abajo. Esta es la portada principal, está arriba del recuadro anaranjado. También podemos colocar portadas para cada uno de los módulos o bloques de aprendizaje dentro de nuestro curso. Para esto debemos hacer el mismo proceso. Debemos ir a la primera sección por ejemplo buscar editar nuevamente la flecha gris. Ahora vamos a seleccionar Edit Topic o Editar Topic y nos aparecerá nuevamente un área como anteriormente. Puedo personalizar el nombre de la sección o puedo dejarla como aparece por defecto. Para yo agregar la imagen tengo que dirigirme nuevamente al símbolo de insertar o editar imagen y nuevamente a buscar o agregar una imagen. Veo que esté seleccionada la pestaña de subir un archivo y hago clic sobre seleccionar archivo para buscar nuevamente adentro de mi computadora donde yo tenga la imagen que yo quiero colocar en el módulo 1. Selecciono la imagen que quiero colocar. En este caso mi imagen será esta. Hago clic nuevamente en Abrir. Le coloco un nombre a esta imagen. Coloco el autor si yo no soy el autor. Coloco la licencia que pidió el autor y hago clic en Subir este archivo. Esto nos va a dirigir nuevamente al cuadro inicial. Coloco la descripción y cuando haya colocado la descripción me dirijo a la pestaña de Apariencia. Coloco en Alineación al medio. Hago clic en Insertar imagen porque ya terminé de editar esta parte. Puedo colocar nuevamente haciendo Enter para que baje el cursor. Puedo poner aquí una descripción, objetivos del módulo o competencias del módulo como yo desee. Cuando haya terminado de hacer esto entonces hago clic nuevamente en Guardar cambios y entonces ya tengo la portada principal de mi curso más la portada de este primer módulo y de esta misma forma puedo colocar una portada diferente para cada uno de los módulos que yo quiera tener adentro de este curso. Nos vamos a la parte superior a donde está la tuerca. Hacemos clic nuevamente en la flecha. Ahora vamos a desactivar la edición para poder ver cómo el estudiante va a poder visualizar el curso. Nos damos cerrar el menú principal. Nos damos cuenta de la portada inicial. Nos damos cuenta de la portada del primer módulo. Si nos dirigimos a los demás botones no vamos a ver nada porque no tuvimos ninguna imagen para cada uno. Pero en la primera sí podemos ver que está la portada y además de eso está la descripción o las competencias del módulo. Entonces de esta forma puedes agregar contenido y puedes agregar. Entonces podemos ver que de esta forma puedes agregar portadas a los módulos y a tu curso por medio de imágenes. Podemos ver que de esta forma puedes agregar imágenes para que sean portadas ya sea de la bienvenida de tu curso o para cada uno de los módulos. Sigue viendo nuestros vídeos tutoriales para el manejo de tu curso en el campus virtual y no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Gracias por ver este tutorial. Gracias por ver este tutorial.